Entonces la realidad te abruma y tus sentimientos están al tope. Quieres volver con tu ex, y tu ex no se está moviendo realmente al mismo ritmo que tú quieres que se mueva, tu ex no está reaccionando como debería hacerlo, entonces, deberías darle un ultimátum a tu ex. Veamos. 1. Nunca le des un ultimátum a tu ex, a menos que te vayas de su vida de verdad. Nunca le digas a tu ex que harás algo si no te sientes preparado para ser consecuente, ya que esto le demuestra a tu ex que es quien tiene todas las cartas y todo el poder, eso no es bueno porque nadie tiene el poder de nada, todo fluye si hay amor verdadero. Si dices algo así como, a menos que te comprometas conmigo, entonces voy a tener que irme para siempre, y si tu ex no se apresura a comprometerse contigo, entonces tienes que irte de verdad, y te pregunto, ¿eso es lo que realmente quieres? 2. Solo mantén la honestidad sobre donde estás en este momento. Habla con tu ex y dile cómo te sientes y dónde estás en este momento. Puedes decir algo así como, oye, de verdad que me encanta pasar el tiempo contigo, pero me pregunto si estamos en el mismo rumbo en este momento. Siento que estás buscando algo diferente de mí. Quiero una relación comprometida ahora mismo, y no siento la seguridad de que es ahí donde tú también apuntas. Si no, entonces deberíamos separarnos para que ambos podamos encontrar la felicidad. De esta forma, no le estás exigiendo nada a tu ex, y tu ex tiene la opción de estar contigo de la manera que deseas, o alejarse. Pero si no lo toma en serio, sabes que tu ex no quiere lo mismo que tú. La verdad es mejor descubrirlo ahora, en lugar de pasar meses esperando que ocurra algo cuando en realidad, su corazón no está en eso. Siempre, siempre, y siempre ten claro quién eres tú en este momento, dónde te encuentras y lo que estás buscando en el amor. Tu ex te va a respetar por ser lo suficientemente fuerte como para hacer eso, y querrá que seas feliz. Le estás mostrando que has madurado, y ahora eres mucho más independiente y fuerte. Si de verdad tu ex te ama y te quiere, pero está vacilando con tus palabras, entonces esto podría ser el shock que necesita para darse cuenta, de que tú has madurado. Sabes quién eres, y qué quieres, y a menos que piense mucho y duro sobre lo que quiere de verdad, tu ex podría perderte para siempre. Sugerencia, dale tus argumentos de una forma no amenazante, luego retrocede y deja que piense sobre lo que has dicho, y por nada del mundo presiones a tu ex para que te responda. De lo contrario, puedes darle un ultimátum a tu ex. Nosotros te asesoramos, y te preparamos para que puedas recuperar a tu ex, o recuperar tu relación sin cometer errores en el proceso. En este momento haz clic aquí abajo para obtener verdadera ayuda profesional. No olvides dejar tu comentario, suscribirte, y compartir este video. Gracias.